El tema de nuestro que ha sido el TDAH es como un juego de concentración y trabajo en equipo. En sentido de que es como que tiene que estar concentrado pendiente de que, porque claro, es el típico juego de ser compañero juega, fallas tú también. O sea, es el típico juego que se pone un cuadrado, la persona salta, salta y salta, vuelve. Y cuando yo avanzo, mi compañera me re-re-re, o sea, me continúa. Claro, entonces vas a la vez. Y vuelves. Y cada vez que paso un avante, entra un compañero, ¿verdad? A la que se hace el gol, el equipo que lo haga antes, para. Eso es un juego de concentración en equipo. 1, 2, 3, ya. ¡Vamos, Lupi! ¡Juega! ¡No, no! ¡Vamos, equipo! ¡No, no! ¡No! ¡¿Marchí?! ¡¿Es doble?! ¡Pero comíamos la normalidad! ¡¿Y hace doble?! ¡¿Y hace doble?! ¡No lo sé! Ay bebé, pero me pido listo. No lo sé. Niño, me brinqué esa placa, ¿eh? Que no, yo te canto, ya estoy acá. A ver todo, la ruta ya sale. Pues ya me voy a ver. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ahí está el placer. No hay más chiles, ¿eh? Chiles, 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 chiles. Chiles, 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 chiles. Chiles, chiles, chiles. Chiles, 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 ch